fijaos en fortnite que en este telefono pone que puede ir a 90 fotogramas por segundo pero realmente solo va a 60 y ademas no va del todo bien va dando tirones bueno pues en este video voy a probar una de las mejores optimizaciones que hay para android es la rom evolution x que aumenta los fotogramas por segundo en juegos android ademas tambien la probare con un emulador de juegos que ultimamente se esta hablando bastante es el emulador modbox para juegos de pc muchos pensareis que estoy loco pues los emuladores se pueden optimizar modificando los parametros de configuracion del propio emulador pero en este video quiero ver si tambien podemos mejorar algo la emulacion con una rom gaming como es la rom evolution x el telefono al que le voy a instalar evolution x es un xiaomi mi 11 un telefono ya abandonado por xiaomi pues quedo en android 13 pero la rom evolution x ya tiene disponible para muchas marcas busca la tuya porque posiblemente tenga disponible android 14 en la web dentro ya del mi 11 aparecen dos enlaces uno para descargar la rom que la voy descargando y otro enlace al foro xda este foro no esta de mas consultarlo porque fijaos que este mi 11 requiere instalar tres archivos ademas de la rom puede que en tu modelo no sea necesario pero en mi caso tengo que descargar este que se llama boots.img este otro que se llama vendor boots y este otro que es dtbo.img por cierto desde el foro xda puedes probar la rom evolution x version 14 y si no te va bien puedes descargar la version con android 13 ya tengo los cuatro archivos en una carpeta asi que reinicio en modo recovery en este xiaomi se entra pulsando volumen mas mientras se reinicia el telefono para esta instalacion necesitamos tener un recovery tvrp dejare algunos enlaces donde explico como instalarlo dentro del recovery tvrp entramos en instalar y luego voy a la carpeta evolution que yo he creado lo pongo para visualizar archivos .img y aqui tengo estos tres .img que me descargue antes en la explicacion que dan en el foro xda aconsejan instalarlo a través de una ventana de comandos de ms2 en un ordenador con comandos fast boot pero yo lo voy a hacer desde el recovery tvrp como lo hacemos pues es muy facil empiezo por boot aquí selecciono la particion boot que como esta traducida se llama inicio pero es boot como el comando pone boot ab es decir slot a y slot b aqui marco que se instale en los dos slots y aqui abajo deslizo para instalar para el archivo dtbo.img hago lo mismo pero elijo la particion de nombre dtbo y lo mismo flasheamos en ambos slots y para vendor boot elijo la particion vendor boot y flashear en los dos slots vuelvo a la carpeta y elijo visualizar archivos .zip y aqui me aparece la rom evolution x asi que la instalo y espero a que termine ya ha terminado de instalar la rom no os preocupeis si salen letras rojas ahora hacemos una limpieza aqui elijo format data formatear datos y tecleo yes y pulso intro evidentemente esto eliminara todo lo que tengamos en el telefono y ahora con la rom instalada en limpio si puedo iniciar el telefono si quieres sacarle rendimiento a los juegos en esta rom deberiamos hacer algunos ajustes por ejemplo vamos a la zona de pantalla y ahora aqui en tasa de refresco por aplicacion yo recomiendo forzar los 120 fps en el caso que tu telefono tenga soporte para esa tasa de refresco y si pone predeterminado la aplicacion o juego se ejecutara a los fotogramas por segundo que tengas en la configuracion general del telefono asi que cuidado porque esto no significa que todos los juegos se vayan a ejecutar a 120 fps dentro de pantalla un poco mas arriba marcamos esta opcion que aumenta la tasa de muestreo tactil este ajuste se nota un monton a la hora de jugar y mover el personaje del juego dentro del evolucionador de android 14 vamos a varios y marcamos este ajuste que simula ser otro dispositivo para que el juego desbloquee las opciones para telefonos de gama alta los fps al maximo o la calidad grafica lo mas alta posible la verdad que esta rom esta muy bien porque tiene muchas opciones interesantes como el contador de fotogramas por segundo la grabacion de llamadas o dentro de las opciones de la bateria elegir un perfil de optimizacion si queremos que la aplicacion se comporte para que consuma mas bateria poniendolo en modo rendimiento o disminuir el gasto de bateria si visteis la entradilla del video fortnite no podia ejecutarse en 90 fps y ahora con la misma calidad grafica va a 90 fps incluso a veces llega a 100 fps y se juega mucho mejor de lo que podeis apreciar porque la tasa de muestreo tactil disminuye el input lag que tenia antes con la rom de xiaomi evidentemente no todos los juegos van a ejecutarse en 90 o 120 fps ni todos los teléfonos van a ir mejor con esta rom evolution x yo recomiendo que probéis la version con android 13 si esta con android 14 no os va bien incluso hay versiones con android 12 y mas antiguas que quizás esten mas pulidas o que vayan mejor en tu dispositivo en el caso del emulador mobox dejare un enlace al video donde explico como instalarlo hay una ligera mejora en la emulacion en los fps se muestra como 5 fps de media mas altos no hay que dejarse llevar por esas subidas que pone 90 o 100 fps porque realmente estable lo que se dice estable ahora esta en unos 20 fps mas o menos esto como ya digo seria sin tocar la configuracion del emulador ni instalar parches para mejorar la emulacion ni nada por el estilo esta raya que aparece muy roja en mobox con la rom de xiaomi viene a decir que la emulacion esta al limite con saltos en los fps en cambio con evolution x se muestra mas amarilla eso significa que la emulacion no tiene tantos saltos no hay tantas bajadas en los fotogramas por segundo y todo esto como ya digo sin variar ni un milimetro los parametros de configuracion del emulador en las dos pruebas que he hecho eso si tambien os advierto que si o si tienes que comprar un ventilador porque ahora se calienta aun mas con evolution x bueno pues me despido hasta el proximo video